Meseci clandestina Es cuando de repente, cuando el amor no llega Este es el sentimiento que mi corazón te frega Te has puesto tan importante que te quiero amar a ciega Cuando me besas siento que mis labios navegan De que es complicado, quizás piensas que te engaño Cuando no estás a mi lado, baby, siento que te extraño Ven camina conmigo, no quiero hacerte daño Solo quiero que esta historia crezca a través de los daños Te encontré en mi camino, así tan de repente Con una mirada hermosa, bastante sorprendente Aquella sonrisa con que atrapas a la gente Y es que son tus caricias las que te hacen diferente Te confieso que en el pasado eso no había pasado Cada pensamiento mío es tuyo y eso lo has notado Relanzado me encuentro detrás de un labio enamorado La que es mi futuro y me hace olvidar el pasado Como un virus en mi corazón te has colado Por eso en esta enfermedad de amor me tienes atrapado No sé qué ha pasado, de pronto me siento hechizado Quizás es tu forma de ser o esos ojitos atinados Solo sé que eres tú, lo que esperaba yo Quien lo iba a decir, no, no, no le pido adiós No estar enamorado, porque si es así mami Voy a darte cariño, no te voy a mentir Te encontré en mi camino, ven conmigo Voy a hacerte feliz Solo sé que eres tú, lo que necesito Eres la tipa que mi corazón hace corto sin grito Aún no sé qué es lo que tienes que atrae que este negrito Lo que más quiero contigo es un amor puro y bonito Yo te digo esta canción con cada segundo Para que pienses en mí, en cualquier instante De pronto te has convertido en lo mejor del mundo Quiero hacerte saber que me gustas bastante Quiero ser aquel con el que un día soñaste Ese príncipe así que de niño en un bloque buscaste Aquella alegría que en momentos tristes deseaste Que tal vez existía, pero que nunca imaginaba Desde que escuchas mi temática, princesa simpática Quiero expresarte lo que siento a través de mi música En esta historia química, demasiado fantástica Para toda la vida seguirás siendo tan única A veces me pregunto por qué tanto cariño Quizás sean las cosas que no te para el destino Cuando estoy en tus brazos me siento como un niño Tan feliz que estoy de haberte encontrado en mi camino Eres tú lo que esperaba yo Quien lo iba a decir más No, 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 me pido adiós No estaré enamorado Porque si es así mami Voy a darte cariño, no te voy a mentir Te encontré en mi camino Ven conmigo Voy a hacerte feliz Rante corazón Este es Lil Uno más de la institución KK Red Morgan Vídeo Muy bien Lo queノý Porque parece Mario Vídeo Quien lo va a tomar Si ruido